Al restaurar estos murales, no solamente preservamos el tesoro artístico, sino también honramos la memoria de uno de los grandes muralistas de México, Desiderio Hernández Ochtitiochi. Nos dejó una obra invaluable que nos invita a reflexionar sobre nuestra historia, a fortalecer nuestra identidad y a construir un futuro mejor para nuestro país. Este hermoso inmueble fue afectado por esos sismos. Estos murales que vemos hoy con una nueva vida tenían unas dolorosísimas grietas. Entonces, ese trabajo especializado de arquitectos, arquitectos, restauradoras, restauradores, trabajadores de la construcción, que son los que levantan todos los días este país, trabajando como un solo equipo para lograr recuperar la dignidad estructural, la seguridad de los inmuebles. Y que todo ese trabajo de 10 años del maestro, en donde quiso plasmar y plasmó de manera efectiva la historia de nuestro estado, que como orgullo, como tlaxcaltecas, tenemos que mostrarle al mundo entero. Para mí era muy doloroso ver las grietas, la humedad, cómo poco a poco se iba desapareciendo el trabajo del maestro. Esta recuperación de estos murales es una recuperación a detalle. Yo vine a visitar a varios de los restauradores que estaban en los andamios y los ves trabajando con un pincel, como lo hizo el maestro en su momento, con esta monumentalidad de obra, pero con esa minuciosidad y ese acto amoroso que es el servicio público, que es el trabajo en el arte público. El gobierno del estado, para concluir y para poner en marcha estas obras, ha invertido 1.8 millones de pesos en los honorarios de los restauradores, en los materiales que se han necesitado, en la colaboración que amablemente ha hecho la fundación de Siderio Hernández Chichotzin para recuperar algunos de los textos que están ahí. Pues estos murales, yo los siento como otro lienzo de Tlaxcala, como un espacio que va a seguir inspirando a las generaciones de tlaxcaltecas que defienden, que preservan y que transmiten su cultura a las siguientes generaciones. Aquí las visitas guiadas van a durar más, porque ahora con luz van a ver detalles que no veían. Y quiero decirles que hoy, después de 62 años, así como se inició en el año 62, y hoy hacemos 62 años, estos murales hoy están abiertos al público más majestuosos que nunca. Y eso se lo debo a nuestro presidente y te lo debo a ti, Alejandra, por todo tu amor. Muchas gracias a todos y que sigamos promoviendo a Tlaxcala en todo el mundo. Gracias.